Si te distraes, te lo perdés. Te hablo de oportunidades inmobiliarias. Para eso estoy yo, tu asesor inmobiliario. Hoy te traigo la oportunidad de tener tu lote en uno de los barrios con mayor crecimiento en la Villa de Merlo en el último año. Cuento las virtudes de este paraíso llamado La Sebastiana, Comarca Serrana. Está ubicado en una zona de antiguas quintas de familias tradicionales de Merlo. Abundante y destacada arboleda. La ubicación es estratégica. Ahora, estamos a solo 100 metros del asfalto y a 5 minutos del centro de Merlo. Cercanía a dos colegios con primaria y secundaria, espacios verdes y lugares recreativos. Lotes desde los 800 metros con servicios de energía eléctrica, agua potable, alumbrado público y por supuesto, escritura inmediata. Este es el lugar y el momento para invertir en el futuro de tu familia. Si te interesan estos lotes, avísame y te mando la ficha. Y si te los perdés, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, 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 no. Yo te avisé y vos no me dejaste comenzarte.